¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Eli Huaminga, son todos ustedes bienvenidos a un nuevo video de mi canal. El día de hoy, como pueden ver, bueno, no estoy tan animada. Este video lo hago ya, creo que son cuatro, pues sí, cuatro días a partir del accidente que tuvimos y que debieron haber visto en el canal de John. No estoy del todo bien anímicamente, sinceramente sigo bien asustada, sigo bien paniqueada, pero bueno, el día de hoy voy a recurrir a terapias alternativas para quitarme el susto, como llamamos nosotros, del espanto. Entonces para este propósito estoy aquí en el Páramo, vine a hacerme una limpia con Doña Empera, entonces ella me va a hacer una limpia para quitarme el espanto porque después de ese susto, en verdad todavía estoy nerviosa, todavía siento que algo va a pasar, entonces estoy muy inquieta. Entonces acompáñenme chicos hasta el final del video para que vean cómo se hacen las limpias por aquí, por el Páramo. Entonces aquí está ya Doña Empera, ella es la que me va a hacer la limpia y no solo a mí, también al muñecazo que está por allá y que ya mismo viene. Bueno, los dos estamos espantados, sinceramente porque pasó bien feo lo del accidente y todo lo demás, entonces Doña Empera nos va a limpiar. Cuéntenos, ¿qué nomás va a utilizar Doña Empera? Aquí voy a utilizar unas ramitas de chilca, unas ramitas de navitos, de Santa María, este se llama Santa María, este se llama Ruda. Entonces con esto vamos a limpiar para que salga el todito, el mal aire, el espanto, el espanto, esto le manda sacando el espanto. Este es de Santa María. Este es de Santa María, este es de la Ruda, este es navito, este es para que acompañen, pero son buenas hierbitas que aquí tengo, este está de ser más bueno para que salga. Eso es puro, el purito, bien purito, fuerte. Aquí también tengo un saumerio bendito preparado. Ah, ya. Con todos estos ingredientes, Doña Empera nos va a hacer una limpia, como les expliqué, para que se nos vayan las malas energías, el susto más que todo, porque la verdad hoy que vinimos para acá al páramo, sí vinimos asustados, ya pasando por el lugar del accidente, o sea, nos acordamos de todo y la verdad yo sí vine bien, bien asustado con decirles que hasta me ponía nerviosa que el John alzara la voz así, hasta ese punto. Pero esperemos ya con la limpia de Doña Empera, se nos pase el espanto, se nos pase el susto y ya poder hacer las cosas ya de mejor manera un poquito más tranquilos. Así que acompáñenos en esta limpia, Doña Empera va a utilizar todas estas hierbitas que les mencionó, que son para sacar las malas energías. Sinceramente yo sí creo en esas malas energías, así que confío mucho en Doña Empera que nos va a sacar el espanto. Voy a sacarle el espanto porque mis hijos están demasiado espantados, yo mismo veo que están con los ojitos volados, por eso quiero limpiar que saque esa mala energía. Listo, ahora sí, vamos a la limpia. Bueno, aquí está también el caso, cuéntanos cómo vives del espanto. Traumado, creo que como tú mismo ahí sin poder ni dormir, creo que no sé, asustado como cuando de chiquito veía a los cucos, algo así estoy. La primera noche era así. Con ganas de llorar y ir a la cama de mi mamá. Se espantaba y se levantaba de una. Y es feo. Creo que son las pesadillas, es que cuando duermo el sueño que me choco y ese rato me levanto de golpe. Y en verdad, cuando yo también alcanzo a quedarme dormida y él me hace levantar, me despierto bien asustado porque pienso que estoy otra vez en el choque. No sé si yo también sería igual, pero eso es cuando ya creo que sueña que algo está pasando y comienza a llorar. Y lo peor es que estoy en el sueño pesado, despiértese. Digo, despiértate ya, por tanto, moviéndole agresivamente, despiérte. En ese sentido también sí soy, sí soy, sí soy. Sí soy, es cierto. Por eso digo sí soy, para eso tu mami nos va a hacer hoy una limpia. ¿Tú crees en las limpias? No tanto, pero por hoy voy a dejarme limpiar. No, es que en verdad, ahorita creo que por el accidente y todo lo más, por todo lo que pasamos, estamos bien asustados. Tanto él como yo. Eso de no poder dormir, sí es suficiente. Entonces, a ver si vamos a dejarme que nos limpie tu mano. Entonces, nos vamos a dejar limpiar hoy de tu mano. ¿Estás listo? No. Con decir que nadie alguna vez me ha limpiado, que yo me acuerden, ¿no? Sí, si hay limpiado, fui yo con bastantes yuyos, porque siempre daba el mal aire, claro. Daba el mal aire, yo sí hay limpiado, con la faja que estoy afajado, con algunas oreas, hasta con el puerto, con la siena y limpiado. Ah, yo pensé que será porque estaba mal. Ya ha sido limpio. Yo como sí creo en el mal aire que sabe pegar. ¿Qué es el mal aire? Mal aire, espanto. Es como el espanto mismo, un viento, un viento mal. Te hace sentir mal, te da a veces dolor de cabeza, dolor de barriga. Espantando, duermen, así, pateando las cobitas, así. Ah, eso es mal aire. Eso es el mal aire. Espanto, mal aire. Pero estas tres, cuatro noches no he podido dormir para nada, para nada. Entonces, sí nos hace falta una limpia. Por eso vamos a limpiar con estos hiriondos, estos son hiriondos que no pueden aliscar. ¿Cómo esos espantos? Esta Santa María es más buena, esto es de propio quebradas que nadie llega. Vengo traigo de ahí adentro. Esta chica, ¿qué cositas? Esta chica, pero es buena. Es que ahora no traje en el localito esta ni esta. La hostiga también es buena. La hostiga también. La encontramos. Para ti. Para hostigar. Pero la hostiga, hostiga, así, con la ropa o sin ropa. No, pues así. Sí, así con todo, la ropa, así, hostiga. No, de YouTube. Yo, chico, estás haciendo justicia indígena. Hasta yo me dije, hasta el espanto se le corre. Sí, pues ya había la hostiga. Ay, ya vaya chico. Claro, está mi par, es que había la hostiga. Si esto es la hostiga, es bueno, bueno, es la hostiga. Don Gonzalo ahorita va a traer la hostiga. Nosotros vamos a irnos más a puerta de la casa. Siempre hay que limpiarse fuera de la casa para que las malas energías no entren otra vez al ambiente. Aquí le voy a coger el mal aire vuelto juvenal, entonces no vale. Si algo le pasa al juvenal, luego aquí escriba los guillones. Sí, entonces nos vamos a ir más alejaditos de la casa a hacernos ya la respectiva limpia. Así que vamos. Ay, llegó la hostiga. Está la hostiga. Así nomás. El puñeto. Así. Ahí, Lu. Tú, tú. ¿Qué? ¿Cómo es? Ah, sí, seguro. Sí, yo lo hago nomás. Es aquí, Gustavo. ¿Qué? No hostiga nada. ¿Seguro? Sí, nada, ¿no? También. Sí, me vine. Ahorita ya salimos del potrerito, entonces, llama primero tú y yo. Piedra, papel, tijera. Claro. A ver, piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Porque yo no quiero que me hostiga. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. Piedra, papel, tijera. Un, dos, tres. ¡Oh! Pues no, pues no, ya. No, pero te toca. Ya. Que te orteguen bien. Me separa, ¿eh? Ah, ¿para qué acá se separa dos? Pansión. No, la pasión no lo para. Las mismas, ¿no? Sí, de ellos. Entonces, ahorita, Doña Empera va a separar las hierbitas para que sea una limpia solo para él y una limpia solo para mí. Ahora sí, voy a empezar con la limpia. Doña Empera Tris. Dele nomás. Ya. No, 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 no. ahora sí voy a soplar, voy a limpiar, voy a sacar todo esto y nos da espanto lo que los guaguas han espantado sale mal aire, sale espanto darle un poco x 4 Es un poco dulce, alococos, alococos, déjame el agua así, libre. Están espantaditos, por eso estamos limpiando así para que salgan los espantos, los malaires. Con nuestras hierbitas del campo, nosotros siempre han limpiado. Otra puesta está, puesta de malaires, espantos, puesta y ya me duele el brazo, ahora cara, ya me duele justo el brazo. Ahora sí, quizás ya, salgan los espantos, scoop para que salgan, tres veces. Mi emperatriz va a botar las hierbitas lejos para que ninguna persona que se tope con esas hierbitas, le vaya a seguir el espanto que me acaban de sacar. Entonces van a esconderle donde no se pueda ver, para que el espanto no vuelva a salir. Ay, me siento bien. Espero ya poder dormir esta noche. Voy a sacar estas malas energías que tiene, con chago y con estas matitas. ¿Y eso qué resulta? Este es a un medio bendito. Preparado. Preparado con coribó y así, cortó. Sacaste los espantos. Coco, co, coco, yo, y si. Así sabíamos, un día más antes. Coco, yo, y si. Sí. Toco, poco, poco. Sales, sales, las malas. Sin el fin. Lo mismo si está justo está en mis pantalones. ¿Sério? Cansa el brazo. ¿Así se verá? Sí. Uy, te sabe cansar. Pero, ¿espanto de qué? Dependiendo de qué tal. Lo que hace espantar, pues, en accidente. Parece que va a ser espanto de la mujer, ¿no? Así espantar la L. Sí. Ya, rapidito, escupé la cauta todas ellas. Tres veces. Ya. ¿Y para qué era eso? ¿Tres veces? Ajá. Para que vaya todas las manos de energía en la hierba. Ah, para eso me hizo escupir. Ajá. Ya oyeron. Escupí tres veces para que vayan las malas energías. ¿Solo ahí? No me pregunté. ¿Para escupir tres veces para que vayan las malas energías, dice? Sí. Ah. Interesante. No quería pegado al deporte. ¿Ahora vuelve a chumado? No, verdad. No, verdad. Siempre vuelve. No. 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 Y también estuvo con nosotros el día del accidente. Así que doña Empera también le va a hacer la limpia a nuestro editor. Voy a sacar por lo que está ahí también espantado. A mí no me gusta que esté espantado, pero ya con estas hierbitas les voy a salvar el espanto. Sí, porque no he podido dormir. Ya cuatro días, ya cuatro noches. A ver. Bueno, comenzaremos a sacar las malas energías. En la encuesta que hice en Instagram me dijeron que es bueno una media de tu oro, me dijeron. Tomás. ¿Sí? Así me dijeron. Ay, escupirá, ves, ves. Rápido, rato. Ahí van mis energías malas. Que vayan las energías malas. Y bueno, ahora sí, ya estamos todos limpiaditos. Eddy, un muñecazo. Y yo. Creo que, bueno, yo una persona siento que se me fue un poquito de la tensión que tenía. En verdad, pasar después de un accidente y tratar de seguir en el mismo ritmo de vida es un poquito complicado. No sirvió la limpia, Dios le pague a doña Emperatriz. Esperamos que ya por lo menos poder dormir. Creo que Eddy, John y yo no podemos dormir. Es feo. Sí, está feo eso. Fue muy traumático. Los recuerdos, es más. Sí. Y más, yo quedo hermos solo, imagínate. Es asustadísimo. Y así quedo, ¿verdad? No hay quien abrazar. No hay quien abrazar. No hay quien abrazar. Pero igual sí, o sea, sí es feo porque te despiertas la mitad de la noche asustado y más que todo, todo soñando lo que pasó. Entonces, Dios le pague a doña Emperatriz por la limpia. Tienen que tener feo. Tienen que tener feo. Tienen esas hierbitas de aquí del campo. Esas hierbitas del campo mismo es bueno para el mal aire, para el espanto. Con ese mismo, con chaguito, soplando allá. Y van nomás con coloñita, con ese dique, con ese de allá. Van nomás los espantos, ya tienen más miedo. Así es que tengan feo, guaguas, de mi vida, ya. Para que no espanten. Ahora ya estoy limpiando. Ya quedan limpitos, ojalá. Que ya duerman bien la noche. Ay, doña Emperatriz. Yo sí creo en eso. Yo también. De manera pequeña me he limpiado igual así. A mí también dicen que se han limpiado cada rato. Yo gane todito mis guaguas ahí limpiado con marco. Ahora no asoma marco. Marcos, Santa María, Ruda. Con ese hemos limpiado para que salgan los mal aires de los guaguas. A los guaguas mucho da mal aire, espanto. Venga el juvenal, hasta ahora dice que da. Juvenal, hasta ahora sabe dar el espanto. El mal aire da. Pero ya ahora el mismo cura, güey. Hay espíritu de ti junto a todito y la sana. El juvenal. Entonces se la limpia. El mismo. La auto limpia. Se coge el ortega. Se coge el ortega. Se coge el ortega. Así. ¿Qué? 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 Se coge el ortega. ¿Qué? O sea, para limpiarse. ¿Qué más? Yo creo que ahorita ya estamos más animados. A comparación de como dijo doña Empera, que venimos así, todos medio volados, asustados, espantados. Y ahorita con todo el ánimo, con todo el positivismo, vamos a seguir en nuestras actividades. También no les mando contenido por ustedes. Esta fue en verdad una lección para los tres, creo, que sobrevivimos de ese accidente. Y ya viéndole el carro cómo quedó, no sabemos ni cómo salir de luz de ahí. Pero gracias a Dios bonito que estamos aquí dándoles este testimonio a ustedes y también compartiéndoles un poquito de las cosas que nosotros hacemos. Muchas gracias. Con esto de la limpia, todos tenemos fe. Nos vamos a poner bien. Y eso chicos, hasta aquí ha sido este video. Nos vemos. Aguanten, aguanten un ratito. Manejarán con precaución, no vaya a ser capaz de lo mismo que... Por favor, manejemos. Precaución, bastante precaución. Nos vemos ahora sí ya. Dios se lo pague. Pónganse cintura. Eso también. Por eso estaba ahí rebarcando como cangui. Sí.